Hola, buenos días. Domingo 7 de febrero de 2016. Estamos con estos ejemplares de glicinia. Glicinia que en el caso de ese ejemplar está midiendo alrededor de un metro y glicinia que en el caso de este otro ejemplar está midiendo alrededor de 60 centímetros de largo. Acabamos de extraerlas del suelo y vamos a proceder a su trasplante. Hemos sacado estas dos plantas, una que tiene bastante más raíz que la otra, aunque ya se ha quedado dentro de la tierra, y otra que tenemos aquí, que es con la que vamos a trabajar y vamos a poder ver mejor cómo van esas raíces. Tenemos preparadas nuestras dos macetas donde vamos a hacer el trasplante y vamos a colocar una redecita y una piedrecita que nos va a ayudar a sacar en el próximo trasplante todo el cepellón de una sola vez. Vamos a añadir un poquito de drenaje, un poquito de canto. Otras veces hemos utilizado arlita, tenemos por ahí un saco, pero es que luego cuando riegas flota y no nos acaba de convencer. Bueno, el drenaje, preparamos nuestras macetas y ahora ya en cuanto acabemos con esto, nos ponemos con... no tenemos que andar preparando nada. Bueno, aquí tenemos las hojitas de la glicinia y aquí tenemos nuestro cepellón. Vamos a intentar con el cuchillo separar, aunque ya con los golpes del pico en la extracción, seguramente ya esté flojo el sustrato. Pero bueno, vamos a intentar separarlo y vamos a arramblar con todo para afuera. Con todo lo que podamos. Bien, macetita. Y aquí tenemos nuestra glicinia. Aquí tenemos nuestra glicinia, que lo único que vamos a hacer va a ser... Cortar estas raíces que estamos viendo que son apicales, las que nos interesan están por ahí dentro. Vamos a cortar hasta el ras del cepellón y nos vamos a desentender de más enredos. Vamos a aprovechar que tenemos una buena capa de raíces de las que nutren por la parte alta. Y vamos a colocar nuestro sustrato. Todas las raíces buenas están aquí en este cepellóncito. Y este cepellóncito es el que vamos a respetar y con el que vamos a trabajar. De ahí no vamos a apodar nada. Estamos viendo que las plantas que guardamos un poco más de raíz en nuestras plantas, engrosan el tronco, engrosan el tronco bastante más rápidamente que las plantas que dejamos con poca raíz. Bueno, ya añadimos nuestro sustrato con un poquito de compost. Ahora, como siempre, un buen riego. El riego habrá que repetirlo un par de veces. Ya sabéis que estamos trabajando con hormona de enraizamiento disuelta en el agua para que todo esto vuelva a funcionar, se anime. Y nada. Vamos con el siguiente trasplante. Vamos a preparar el sustrato. Como veis, estamos aprovechando restos de poda y ramitas y hojitas y cosas de estas para intentar compostar nuestro sustrato también. Bien, aquí, como veis, ya nos hemos dejado un buen trozo de apical en el terreno. Y no nos va a importar quitarnos este trozo también, porque además en la maceta que la pensamos meter no va a caber. Así que vamos a ir fuera con nuestro, con nuestro, con nuestra apical. Bien. Y vamos a intentar conservar todas las raícitas que tengamos en este cepellón. Ahí las tengo. Todo su sustrato. Y todo fuera. En este caso tenemos menos raíces, pero también nos van a valer y sobre todo nos hemos quitado la raíz a pical. Bien, el sustrato. Vamos a colocar la plantita. Esta planta, que ya os he comentado que tiene un metro y pico, le haremos su podita de invierno y la rebajaremos seguramente hasta donde los internudos empiecen a ser más cortos. En uno de estos puntos ya empezaremos a trabajar con la nueva glicinia, que aparte de brotar de una sola rama, brotará de otras yemas que provocaremos con la poda. Bien. Pues nada, seguimos añadiendo sustrato. Lo mismo, ahora el sustrato. Sustrato universal, un poquito de mantillo, un poquito de humus, el compost este que os digo que estamos incorporando, un poquito de tierra arcillosa de aquí de la tierra, árido, turba, mantillo, bueno, pues esas cosas, un poquito de todo, unos nutrientes para que le vayan dando alimento y otros sustratos para que la vayan sujetando. Bueno, pues aquí tenemos nuestros trasplantes a nuestras glicinias. Como siempre, espero que os haya gustado y que os ayuden vuestras cosas. Hasta la próxima. Ser buenos.